Maravillosa entrevista y continuamos con más y bueno pues tengo aquí representantes del distrito escolar de PSJA que es Farsan Juan Álamo y nos traen una iniciativa muy importante para los jóvenes recién graduados de la preparatoria que ya van para la universidad son cursos de preparación para que vayan bueno pues bien listos para iniciar su educación profesional y para eso estoy acompañada de Edgar Alaniz, Cris Mercado y su directora de ayuda financiera, ella es María Guillén, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, cuéntame un poquito, Edgar, de lo que se trata este curso que es CISLAB. Básicamente lo que viene siendo es, somos cuatro estudiantes que empezamos esta iniciativa, el propósito es de asistir a los estudiantes con todo lo que tenga que ver con becas, aplicaciones, más que todo es nuestra forma de dar a la comunidad, después de haber recibido una educación en PSJA, nosotros nos sentimos comprometidos a ayudar a los estudiantes, asistirles con todo lo que tenga que ver con becas y básicamente de eso se va a hacer el programa, es ayudar, asistir, motivar, eh, y es casi el el propósito del programa, sino ayudar a la comunidad, ayudar, darle lo que nosotros nos dieron a nosotros también. Algo maravilloso y bueno, vamos a platicar con Cris, es la reunión una vez por semana y dime este, qué horas son y qué es lo que se puede tratar. Ok, eso, los reunimos una vez a la semana, los viernes de 12 a las 3 y cubrimos tres cosas, enfocamos presentaciones para, sobre las becas, las aplicaciones para meter del colegio y damos como consejos a los estudiantes, también les ayudamos con los ensayos requeridos de las universidades y también les ayudamos a preparar para los exámenes ACT y SAT. Es algo maravilloso, es muy buena ayuda porque aparte son estudiantes ayudando estudiantes y sobre todo ayudarles con los ensayos que vienen siendo sus reportes escritos, que hacen los jóvenes para poder entrar a la universidad, es algo de lo más difícil, y aquí estos jóvenes porque ellos mismos quisieron ayudar, están dando estos cursos una vez por semana durante el verano, y bueno pues María, cuéntame, ¿cómo te sientes tú al ver a estos jóvenes recién graduados de la preparatoria ayudando a otros jóvenes? Se me hace que es algo muy bonito porque nunca hemos tenido eso, el distrito está apoyando recientemente a los estudiantes a tener esta iniciativa, ¿verdad? Y sabemos que cuando los muchachos están oyendo esta información directamente de otros amigos de ellos que ya están en la universidad, para ellos se les va a ser un poquito más fácil, llenan las aplicaciones, los ensayos, estar más atento a las, a las, a todos los exámenes que son requeridos, ¿verdad? So, el distrito está apoyando realmente a los muchachos y a todos los estudiantes del distrito para que ellos puedan seguir adelante y ir al colegio, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Que los estudiantes sigan el colegio, porque queremos que se tengan una profesión, y que vengan para atrás para nuestra comunidad y apoyen a otros amigos de ellos aquí. Es algo maravilloso y sobre todo porque es muy inspirador, otros jóvenes que tal vez no sueñan con ir a la universidad, a ver a sus compañeros que ya están en la universidad, que están dando estos cursos de ayuda, bueno, pues pueden inspirarse para estudiar también. Muchísimas gracias a Edgar, a Chris y a María, son un gran ejemplo, los felicitamos, y bueno, pues les deseamos lo mejor, y recuerden jóvenes de PSJA que ellos estarán ahí para ustedes ayudando, así que ya lo saben, para más información, ¿cuál es el teléfono, corazón? ¿Qué pasa? Ahorita le vamos a dar el número del distrito. El del distrito es del nueve cinco seis tres cuatro dos mil. Nueve cinco seis, ¿qué más? Tres cuatro cuatro dos mil. Tres cuatro cuatro dos mil, nueve cinco seis tres cuatro cuatro dos mil, para más información. Muchísimas gracias, y continuamos en Buenos Días Frontera, no se vayan. Tres cuatro cuatro de sólo tres 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 cuatro cuatro. featureայ bölge ブ什麼 Ve phenomenon nos ve ve ve